Música Pues bueno chavales, vamos a jugar en Mario Kart 8 de luz que al final por fin lo tenemos Tenemos aquí a dos coleguitas y vamos a crecer Música En 100 o 150? 150 Yo me pido el Tanuku Todavía no sé quién soy Soy el rojo, me gusta ser comunista Me pido el info Larry que Larry es un dios A ver cual pones Vale, a ver Family Friendly Aquí hay que ser Family Friendly Aquí hay que ser Family Friendly Vale, si es Family Friendly no ponemos la corona porque estoy pocas con el juego Pues vamos a poner una pastillita para que este practique Con este A ver Bruno tu pregunta y ya está Yo te lo digo Literal, Bruno se jugaba exactamente igual que la Wii Ah va, es que la Wii jugaba con un chac Un chac Vamos a jugar la caparazo Caparazo Hostia, bradera, que recuerdo Vale Mira que lagazo acaba de pegar Vaya lagazo acaba de pegar Mira, pero mira que lagazo Como se derrapa Ah, esta demasiado pequeño Estoy acostumbrado a jugar pantalla grande Yo también Concha tu mal No, ojo Se venga ultra chedent Derrapazo Acabas de flipar ¿Quién va primero? Ehhh Yo no Vale Yo soy primero Yo soy primero Esto va un poco lagueado, eh Esto va un poco lagueado, eh Esto no pierdes tiempo, no es como la Wii No, esto, eh Ya, es que esto lo he masterizado Soy... Francesco... Virgil Esto va a 30 FPS clavados, chaval Sí, vamos a 30 FPS clavados Si, si, esto se va a tragar lagueado Cuando jugamos mi hermano y yo Pero es una aldeja manera directa Pero eso va bien Ya, a ver, pero es que yo siempre he jugado así Llego tercero toda la parte del mes La tío, me están dando de todo a mí, eh O sea A la mierda Me cabreo, tío Oh, no me lo he comido Pero me estoy comiendo con las vacas, tío ¿No te dio la bomba azul? No... Bueno, me dio pero no me la he comido En serio, me choco contra, literal, todos los planos Me cago a otro sin recho y en todo el reparto estrellas Alguien le ha tocado la estrella todavía A la madre A menor Uff, chaval, casi me explota una bombita en plan milagros Fium Fium Pimiento Uy Qué felicia, tío Casi te reviento ¡Ay vago! Bueno, por primera vez que joua porque está mal, ¿eh? Porque me da un caparaçolillo Y en cuatro vueltas los niego Veo que eres novata porque Todavía no te ha adelantado Por esa misma situación Todavía no te han adelantado 10 personajes ¿Cuántos jugadores lleguen? 12 Lapis felina no me toques las narices Hay piruetas también Ya hay de todo Es el deluxe por favor Es de lujo Es la versión de pago Todas las versiones son de pago Y lo fin por hero Me cago No pero que voy es esto Dramatic finish Mira quinto Cojo aquí Y me cabreo En vernotas Mirad Caparazón para tu bobi La picha ¿Por qué? Yo soy tercero Pisais No naciste No 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 Yo voy a lanzar todas las bolas de fuego Pues me has dado Me acaban de llorar todos Es que mira, monedas Oh que innecesario, gracias Oye, para desbloquear cosas Pero para desbloquear cosas tu, que no me has dicho Ya Pero lo he tirado para atrás, ¿por qué? No tío, y me quitan los... Los chocobones Los chocobones La p*** que te parió Maldito youtube pupi hispano tío No puede ser, te parece un rojo ¿Cómo viste tu Nacho? No, fue el aldeano Si, yo que voy primero, puto genio Oye, canto Ah bueno, pero esto es Nacho, esto obvio Fue el aldeano Fue el miñorba ese Fue mi abuelo Fue miñamoto Fue miñamoto Miramoto Miramoto Miramoto, si Miramoto Tengo un caparazón ahí en plan Último recurso Si alguien viene, le partirás pirona Y como no, quedo primero ¿Qué? Pero si tenía plátanos, tenía plátanos y me daba el rojo Ya, porque tiene que coincidir que den los plátanos He quedado quince He quedado quinto Es que has dicho, he quedado quince Y yo, bueno, pero solo hay doce A ver quien va primero de la casa Con lo mal que lo hice ahora tío Me da pena bebé Dizzy Los últimos me dan muchísima pena Pobre Estela Son modos resisten Excepto yo cuando estoy yendo 100cc Que paso, es que los últimos me llamo Ala, ese fui yo Te lo juro Me cago muchísimo cuando aparece el icono del caparazón Y le he dado otro Me quiero solo Ya, a mi también Ya basta, Freezer Adiós Goku Soy... Francesco Virgolini Piun 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 Ojo Me abduzco 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 Chicos, seguir a José Junot Tiene mucho desconocido José Junot Y... Pero por qué me estoy fijando en la cámara de abajo Seis un normal Ya, eso es lo que Es que eres un cargo Yo también Además, soy un grupo Yo lo estoy jugando, o sea que es normal Me ha tocado una piraña ¿Para qué sirve esto? ¿Quién lanzó un caparazón rojo? Porque le acabo de bloquear Yo Le acabo de partir las piernas Ah, para combinar Venga Nooo, iba a comer a Jordi, tío No, gracias Jejejeje Pues se acaba de sentir decepcionado Y yo tengo otro caparazón por si... Por si me intentan... Twitterar Quiero decir... Twitterar Jajaja Segundo Mira, mira Hola, qué cabruna No me veis, pero estoy bailando como si fuera Joker Con las escaleras y todo Jajaja Dos bolsitos, ponemos todo lo mismo Ojejejeje Vale La madrecita Esa, esa Esa, esa Esa He dicho José Hu No Tienda Pixel José Hu También Tienda Pixel Aou Pero sobre todo José Hu Bueno, pues aquí tenéis en Instagram de Tienda Pixel and Go en la descripción Y también en la cuenta de la página principal De José Hu Eh... No vamos a decir mi cuenta de Instagram porque eso revelaría mi nombre y mi apellido y... Y... Me está buscando hacia... Jajaja Ha asesinado a 30 personas ayer Exacto Primero por ahora Ostras, chaval Dice, eso era... De parte mía ¿De parte mía? Por correos Oye, me cabreo ¿Qué estás? Me cabreo Lo bueno es que en el deluxe, como has pagado por él Pues... No te puedes caer O sea, han puesto las vallas ahí Yo sí me puedo caer Ya me conocéis Mira, me cago en Rosy en Rachel y en todo el reparto de freds Mira, y claro, y ahora me caigo sobre él Y yo me he caído A la madre y no pierdo los objetos No 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 la vas a hacer cagar, Dios otro lado Obligame, pero... Ahí Que rata Tú, pelotudo Cállate, aquí Family Friendly Family Friendly hasta que me adelantan Hasta que me adelantan No la vas a cagar y otro lado Obligame, pero... ¿Pero por qué soy pequeño? Ah, no, pelotudo ¿Por qué? Porque no te dio por crecer X, 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 X Ah, claro Yo el 10 es el que está de la mente Ah, crecer Ah, pero si tú eres segundo Yo soy quinto Ah, no, Nacho, Nacho, Nacho No, la verdad es que no creo Eh, no Creo que lo odia No, ¿ves? Alá, alá, me he hecho por todo la vez La gente dice que Krillin muere 6 veces Es verdad ¿Se pueden poner el fondo de pantalla de la Switch? No A la Play si Venga ya hombre Ah, ja, ja Y si decimos Págate el viernes Me, me encantan Que me toque el 8 Que me toque el 8 Que me toque el 8 Oye, que soy primero Soy segundo No, porque iba fuerte Me tocó un estrella Y después un 8 Que me alegro Me alegro Como te toca en dual Te tocó una estrella de cuarta Si Y un 8 Es que la huella te puede tomar Ahora es cuando le toca un 8 en dual Un 8 en los dos huecos Chavales, se ha ido a 8, es un gran youtuber Bruno ¿Has oído el ya de coña al final? Ya Buena, buena Eh, chavales, ¿sabéis como oí yo? Primero Claro Tú eres el que juegas masas de aquí Suelta, el factor de la sorpresa El factor de diamantes en la coordenada de ahí La verdad es que encima llevamos la maldita muestra del oso Es una mía Amapesh ¡No te mueras! Tío El oso va a ganar ¿Qué oso? Porque hay 3 ¿Cómo se dice el oso? Ya no me digas ¡Qué guita! Tú sí que eres el oso Pero venga, ya coloca Mira, me cabreo Toma, cabreo el blanco no le has empezado No, no, vale La verdad es que encima iba para mí Amapesh Hola Esa es una gran canción Seguida esa canción No, no, no podéis porque esa canción no tiene gran propiedad de YouTube Oye ¿Por qué? Porque 16 es un gran número ¿En qué más primos? Los primos están infravalorados Como a mí Dos pares Jaja, el día que cuentes el chiste a la primera bien Lo digo yo Oye tío Oye tío, es que el de la Wii Te tocaba el caparazón amarillo este O sea el... El caparazón amarillo no existe El caparazón amarillo no existe El champiñón amarillo Y te ponías primero La aceita reina Pero es que aquí lo... Lo usé décimo Lo usé todo lo que podía usar Y seguía décimo No lo entiendo Eso es porque eres un mancoñón No lo entiendo tío Oye, yo... Aquí insultos no, eh Nacho Eh... Son ganas de escena Oye tío Oye tío ¡Pum! Primero Soy duodécimo Soy último Yo le iba peor que yo Voy... Voy a hacer una mención Exclusiva Hostia, acabé súper escudido De lunaquisma de escena Es que las ganas son muy estantes Ya se había jugado en la Wii Pero estas no Voy a hacer una mención exclusiva De esto No te aparece tu barriga Aparece tu... Donde estaría la coda El paquete Pues eso es lo nuevo, lóxica Solo... Solo te aparece el paquete No es puro Pero como no... Como no hay tres más dos No es puro es tu a mí A mí Que soy el que se ha criado con el Mario Kart Will Y yo también Pues yo más No tenía otro juego Yo me crié con el juego de Kart Y...y...y...y...y yo sí aparte del Mario Galaxy cuando me lo pasé Si o... Pa 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 Eh... Yo creo que sí Como mola tío Si cuando tienes un cubito Me cago en diez tío Que salto al plátano Oye me encanta porque además suena igual que cuando... Pa 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 Mira mira suena escucha Será porque esta haciendo referencia a la celda Pi 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 O sea en plan pum Porque es el circuito de Hyrule En función de neuronas No sé pero en el... Ala ala pero que había ahí Una verdad Piri 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 Que más alguno? De amor o no? Pues primaver Mira me voy a tocar en la estrella Tío Tío pero que este... Esta moto va muy lenta Por eso es decir... Por eso es decir... ¿Seguro que es una moto? Eh...es un... Si porque yo tengo un suite de motorista A ver chavales... ¿Una moto con cuatro ruedas? Ya eh? No lo veo yo muy a menudo Es un tetraciclo A ver... Tetraciclo Tetraciclo Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo No es montar en un coche O en una moto Es cabalgar sobre un oso Es que no lo entendéis Y yo he quedado primero como no Georgie Ya valiste el barbago Está Bruno detrás tuyo con la estrella Nooo Seguidme Nooo Seguidme Seguidme No lo voy a decir Si tengo chicle sabor chicle Dame chicle sabor chicle Dame chicle sabor chicle Hostia me mareo Me estoy mareando Osea chicle sabor chicle Es chicle con los dios Nunca he jugado y te ha ganado las dos veces En matrimiento Je que no nos ayudó Un tonto En matrimiento Me Osea Erre